Bienvenidos a Zona Show. En estos últimos avances, ¿deben ser la culpa? Manuela se siente muy preocupada y le comenta a Julieta que cree que su amigo Kiro sea el tipo que los ha venido acosando durante todo este tiempo. Esto deja a Julieta sin palabras y muy nerviosa, pues se rehúsa a pensar que el niño con el que tenía mucha confianza, además de un vínculo especial, solo tratara de hacerle daño. ¿Podrá Julieta seguir los consejos de su madre y romper todo contacto con él? Leandro se asegura de que Dulce siga cada instrucción suya al pie de la letra. Es por eso que le advierte que si no hace todo lo que le pide, se encargará de hacerle daño. Y así su hermanito Pablito nunca recibirá el trasplante de riñón que tanto necesita. Estas palabras llenan de terror a Dulce, pues teme que Leandro cumpla cada una de sus amenazas. ¿Podrá Dulce librarse pronto de su agresor? Los padres de Paloma están muy preocupados por ella, pues estos últimos días han sido muy duros para ella, pues tras terminar su relación con Franco, se sumergió en una profunda depresión. Es por eso que deciden visitarla, sin embargo, tristemente, al llegar se dan con una terrible sorpresa, pues ven a su hija inconsciente y se dan cuenta que atentó contra su vida, o eso parece. Es así que desesperados intentan hacer de todo para salvarla. ¿Será este el fin de Paloma o alguien intentó acabar con ella? Amanda recibe una visita inesperada, pues Nora Pardo reaparece y le confiesa que luego del atropello que sufrió a manos de Leandro, fue secuestrada y torturada por su gente durante varios días a las afueras de la ciudad. Todo esto debido a las pruebas que tiene en su contra, pues descubrió los negocios ilícitos en los que está involucrado y de ser el agresor de Dulce. Sin embargo, a pesar de esto, logró escapar y está dispuesta a cobrar venganza. ¿Será Amanda capaz de entregar a su hijo a la policía? ¿Qué te pareció este nuevo avance de vencer la culpa? No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!